Más de unos días, Zulba Lovato fue protagonista de la gran estafa y no habló precisamente de la película de Goli sino de las denuncias de la diva porque aparentemente le habrían hecho firmar un contrato a Fox Ahora vamos a escuchar la otra campana y también a Zulba que aparentemente sigue on fire En instantes, frente a frente, Zulba Lovato y el empresario Kirozki ¡Fila! ¡No! Pero ayer estuvimos con Zulba Lovato, ¿se acuerdan? Hoy también estamos con ella pero hizo unas graves acusaciones, no está conforme con el acto que firmo y por eso está con nosotros el empresario que la contrató, Jorge Kirozki Va a haber un crimen ahí No, no, yo le dije a él que si el contrato era por dos años me tenía que dar, como dijo de Guilliana Canosa, la casa en Buenos Aires y en Capital y después desmintieron todo, desmintieron todo me dieron dólares pero eso es... con la temporada que ya se llama Mar del Plata y el tema de la casa es que da en la nada no, no me la dieron no, no me la dieron pero este papel que vos mirás, yo la casa no la tengo yo la casa de la que tenía ahora porque yo estoy viviendo en la comodidad total yo así no puedo seguir viviendo yo no puedo seguir viviendo así ella es una mujer que ya nomás toma entonces este papel que le mostró yo la casa la quiero ya ya la quiero ¿Para qué agarraste 10.000 dólares en ese lugar? Bueno, 10.000 dólares te lo metes en el culo te lo doy en el culo no, si lo tenemos y que recibe el contrato y se termina ah bueno y que recibe el contrato y se termina yo lo que quiero es que te lo lo explote porque me estás basuleando, me estás basuleando te estás quedando con el 50% yo no te lo voy a permitir muy desagradable, muy feo en televisión una vez enfrentadas las partes involucradas no hubo cómo parar las pasadas de factura y las graves acusaciones de bautes de la estafa hasta el cobro de una jubilación que dejaría a la veterana medetonga peor parada que un granadero con ampollas en la pata antes de su patata, la va a tener carate me carate, me carate ¿Para qué matas a toda esta gente que mataste ahora para que lo trae? yo no necesito tanta gente no necesito tanta gente no la necesito No me necesito. ¿Se hicieron el contrato o lo hicieron tus abogadas? Lo hicieron mis abogadas, se mandaron una cacada. ¿Y yo qué culpa tenía? Y no dan la cara, no dan la cara. Yo doy la cara. Sí, pero mis abogadas no. Y vos me decís que yo me meta donde dijiste la plata. Pero metés en el puesto. ¡Guau! Pero recién el contrato te devolveré la plata por carta de documento. ¿Qué? ¿Crees que te devolveré la plata por carta de documento? Que se termine el índice. No, la plata se devuelve en la mano, ¿no? No, no, Juan Carlos va a fumar. ¿Qué? Juan Carlos va a fumar. Juan Carlos va a fumar. Alguien te hace todo. Alguien te hace todo. Vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Es verdad que vos cobras una jubilación por invadir, eh? Sí, porque para ir a prisión de un loco. Bueno, entonces no podés trabajar. Acá están los documentos. Está estafando al fisco. Vos te estás estafando al fisco para que estés de gato. Sí, para que estés de gato. Esto pasó de claro a oscuro. Nuevamente salió la luz el temita de las abogadas que desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. No es por dar maña. Pero no les da que pensar que un juez que se la recomendó. Acá están todos los contratos legales que fueron aprobados por sus abogadas de todo lo que hizo su malogado. Estás esperando un rato para que se descarguen un poco. Estas abogadas estuvieron ese día con vos y con él. ¿Firmanon y desaparecieron y no cobraron nada? Algo tienen que haber cobrado. No creo que no hayan cobrado. ¿Y quién les pagó? Es raro. ¿Quién les pagó? No sé, si por detrás de alguien nos cobraron nada. ¡Adelante el volatán! ¡Wow! No sé, porque nadie va a hacer nada gratis. No sé. ¿Vos podés dar el nombre de las abogadas? Que no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. El 29 de agosto. Recibí el señor Jorge Quirozky la suma de 2.500 pesos. No, no, no. ¿Qué? ¿Acá dice 2.500? No. ¿Leí? ¿25.000? Sí. Bueno. Ahora, para, que si lo muestro no puedo leer. Ahora lo leo y lo muestro. Recibí el señor Jorge Quirozky la suma de 25.000 pesos por shows realizados en 25 de mayo en Navarro, localidades, saldo préstamo por 30 días y la suma de 300... 500 pesos para gastos personales. Reciban conformidad con lo antes mencionado. ¿Esto es lo que firmó ella? Sí. ¿Por qué 70.000 pesos? ¿Por qué 70.000 pesos si lo que me dieron es un vuelto? La suma de 25.000 pesos. ¡Pero 70.000 pesos! ¡No! ¡Para! No dice 70.000. Dice 25.000. ¡Oh! ¡Mentira que 25.000 pesos! Esto es una mentira. ¡Mentira! ¿Esta firma es tuya? ¡Pero te hicieron firmar bajo presión! 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 ¿Tus abogados los tienen? ¿Tus abogados los tienen? ¡Ay! ¿Los tienen y por qué no me los mandan? ¿Por qué no me los mandan? ¿Y a mí me preguntan? No, no. Yo ya mañana me pongo un abogado penalista y se recibe el contrato y es el chavo. Pero así no había que hablar con Miguel hasta el pierdo que el abogado. No, no. Tengo otro mejor. ¡Bien! ¡Bien! Yo no recibís nada, Miguel. Sí, le cobro a los abogados. Lo tiene que cobrar ella. ¡Ah! 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 No llegamos a cubrir ni el 10% de los disparates que la Betonda le dijo al Estrella. Solo nos queda ver si en la segunda parte del informe logran reconciliarse o terminan yéndose a la mar. ¡Bua! ¿Un consejito? ¡No se la pierdan porque es para alquilar maestros! ¡Bartitas, hijo! Y yo soy la fisica y la pipito y... ¡Venga lo que yo quiero!